Música Te han de pagar muy bien vendiendo tu cuerpo que traes a tu hija a esta escuela ¿Sabes qué? Te voy a dejar que digas lo que quieras, pero de mi hija no vas a hablar Mejor voy a buscar otro trabajo No me hagas reír ¿Otro trabajo? ¿Y en qué vas a trabajar? Que eres un inútil No sabes hacer nada No te queda Dios más que quedarte aquí Oye, tranquila Eres policía, te lo juro que yo Yo no quiero hacer esto, te lo juro que no es por mi voluntad Yo no quiero hacer nada Espera, espera, no te voy a hacer daño, solamente quiero ayudar ¡Suéltame! A mí no me importa que no quieras ir a trabajar Vas a ir porque recuerda que yo te salvé la vida Y además esos hombres pagan muy bien Yo no voy a perderos oportunidad por tus estupideces Pero yo ya no quiero hacer eso y no puedes obligarme Claro que puedo Recuerda que si yo hablo, te van a quitar a la niña y no quieres eso, ¿verdad? No, no, por favor, no digas nada Tienes una hora para alistarte Mami, qué bonita, ya vas a ir a salvar vidas Gracias, mi amor Sí, voy a ir a ayudar a unas personas que me necesitan ¿Las vas a curar con tus superpoderes mágicos? Sí, les voy a dar todo, mi amor Mami, de grande quiero ser como tú No, mi niña, tú vas a ser mucho mejor Pórtate bien, ¿sí? Y nos vemos mañana Mami, de grande quiero ser como tú 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 Ni siquiera lo hiciste tan bien Mami ¿Cómo dormiste, mi amor? Bien, ¿y tú cuántas vidas salvaste? Muchas ¿Verdad que mi mamá es genial, abuela? Sí, ándale, pero ve por tu mochila porque tu mamá te va a llevar a la escuela ¿Cuántos clientes subiste hoy? Solamente dos La noche estuvo muy muerta ¿Dos? ¿Qué crees, que soy estúpida o qué? De verdad, la noche estuvo muerta Ese es todo el dinero que tengo Pues si no hay clientes, sal a buscarlos a otra parte porque yo necesito dinero ¿Pero cómo me voy a mover a otro sitio y si es peligroso? Estoy lista Vámonos, mi amor, no quiero que se te haga tarde Vamos Esta conversación no ha terminado Pórtate bien, niña No puedo creer que dejen que personas como ella traigan a sus hijos a una escuela como esta Sabrá Dios que enfermedades les pueda contagiar a nuestros hijos ¿De qué hablan, mami? De nada, mi amor, tú no te preocupes y entra al salón que se te va a hacer tarde Te amo Te han de pagar muy bien vendiendo tu cuerpo que traes a tu hija a esta escuela ¿Sabes qué? Te voy a dejar que digas lo que quieras, pero de mi hija no vas a hablar Y mejor deberías preocuparte por tu vida en vez de estarte metiendo a la mía Oye, te conseguí unos clientes para esta noche Es gente de mucho dinero, así que te portas bien con ellos Porque pagan muy bien Mamá, lo he estado pensando y la verdad es que ya no voy a hacer esto Tú no decides lo que se hace aquí Y si eres inteligente como tu madre, vas a hacer lo correcto Y si voy a hacer lo correcto, pero esto no es lo más sano para Camila La niña está creciendo y tal vez algún día se dé cuenta de lo que hago Mejor voy a buscar otro trabajo No me hagas reír ¿Otro trabajo? ¿Y en qué vas a trabajar? Que eres un inútil No sabes hacer nada No te queda Dios más que quedarte aquí Claro que hay otras cosas que hacer y voy a buscar otro trabajo Por suerte para mí, tú no decides eso Y por suerte para mí, ya estoy lo suficientemente grande como para decidir Ya no soy esa chiquilla a la cual podías dominar y manejar a tu antojo Así que ya no voy a hacer lo que tú quieras, mamá Maestra, maestra disculpe, es que vengo por Camila ¿Cómo? ¿No le avisó su mamá? ¿Ella vino por la niña? Sí, desde muy temprano Bueno, gracias, maestra Mamá, llegaste Mi abuela hizo mi comida favorita Qué bueno, hija Sube, sí, ahorita voy contigo ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre traerte a la niña sin avisarme? Me asusté Te asustaste ¿Y qué tal si algún día ya no la ves? Pero, ¿cómo te atreves a decirme eso? Es mi hija y no me la puedes quitar Que no puedo ¿Tú crees que se la van a dar una mujerzuela como tú? Que no tiene nada que ofrecerle Pues a lo mejor ahorita no puedo darle el mejor futuro Pero voy a trabajar duro y le voy a dar todo lo que se merece Escúchame bien Te guste o no te guste, vas a seguir trabajando para mí ¿O quieres que tu hija come tu lugar? ¿No recuerdas cómo empezaste tú? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decirme eso? ¡Es tu nieta! ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No tienes corazón Tú sabes perfectamente que no es mi nieta Y si no quieres que ella come tu lugar Vas a seguir haciéndolo Lo voy a hacer Pero te lo advierto No te atrevas a tocar a mi hija Sí, claro Hola guapo ¿Quieres que te haga compañía un ratito? Sí, vamos, sube Oye, ¿y eres nuevo por aquí? Creo que nunca te había visto ¿Sí? ¿Y si quieres te puedo ayudar a quitarte la playera de una vez? No, está bien Oye, ¿por qué terminaste haciendo esto tú? Bueno, ¿a ti qué te importa? Me voy a bajar Tranquila Eres policía Te lo juro que yo Yo no quiero hacer esto Te lo juro que no es por mi voluntad Yo no quiero hacer nada Espera, espera No te voy a hacer daño Solamente quiero ayudar ¡Suéltame! Ven, ponte esto y vete a trabajar Porque ya me quedé sin dinero ¿Dónde está Camila? Quiero verla Camila está en mi cuarto Y le dije que estás enferma Pero necesito verla Y yo necesito dinero Así que váyase a trabajar Moviéndose Oye, oye, tranquila Yo solo quiero ayudarse Confíame Yo solamente venía pasando por aquí De verdad, no estoy haciendo nada De verdad Sí, está bien Pero ¿Alguien te obliga a hacer esto? Es que te lo juro que ya no quiero hacer esto Pero no quiero perder a mi niña Pero, ¿quién te obliga? ¿Y tu niña? ¿Dónde está? Es que mi mamá Bueno, no es mi mamá Ella me encontró cuando yo estaba pequeña Y fue la que me metió en todo esto ¿Y por qué no te vas de ahí? Porque me amenazó con quitarme a mi niña Y meterla en esto Y yo no quiero eso para ella Está bien Confía en mí Platícame todo Y yo te ayudaré, ¿sí? Si quieres mi palabra Hola, mi amor Hola, mamá ¿Por qué traes maletas? Porque tú y yo nos vamos a ir de esta ciudad ¿Y va a venir la abuela? No, mi amor Solamente vamos tú y yo Y me gustaría que me dijeras A dónde quisieras ir A la playa Dicen que es muy bonita Sí, yo la conocí cuando tenía tu edad Y me gustó mucho De seguro a ti también te va a encantar Ándale, vámonos Hola, amigos Yo soy Elsa Soto Y yo soy Oscar Quevedo Y los invitamos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Y que activen la campanita de notificación También no olviden Compartirnos en sus grupos de WhatsApp Y todas sus redes sociales ¡Suscríbete al canal!